Nicolás Palacios de Cherry va a ser mi nombre, va a ser ya mi nombre completo porque ya tengo la partida de nacimiento rectificada, en breve estará llegando el DNI. Esto viene ya, creo yo, de que me casé con Mari, porque bueno, ya cuando me casé con Mari yo me casé vestido, de la manera y con la libertad que quise. Ahí ya empecé a sentirme, digamos, más libre y bueno, ya te digo, eligiendo la ropa, por ahí. Y venía estando cómodo con eso nada más, pero hace un tiempo ya que, bueno, me resulta incómodo el tener pechos y fue así que lo fui hablando de a poco, lo empecé a hablar con la psicóloga y un día, ahora de cuando el presidente, por decreto, saca el cupo laboral trans empecé a leer a chicas y niños, más que nada niños y niñas trans y su relato hicieron un clic. Si yo hubiese podido hacer esto desde que era niño, yo me acuerdo que cuando era niño, en mi infancia, en Calofú, hace muchos años ya, jugaba la pelota, la bolita, más allá que hoy eso es para cualquiera, ¿no? Tanto para niñas como para niños. En ese momento no. Y yo era libre, era feliz jugando así. Bueno, nada, seguí mi vida, siempre pensaba, para estar con una mujer tengo que ser varón. Siempre pensaba eso, antes, cuando era niño, adolescente. Después, bueno, como nada, vi que estaba siendo mujer, podía estar con una mujer, como que lo dejé ahí y dije, bueno, está bien, es por acá. Y la verdad que, bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que no, que esto, que hoy soy, que hoy me siento varón, trans, es lo que quiero ser y lo que siento ser. Por eso todo este cambio ahora, ¿no? Me hubiese gustado que sea antes, pero tampoco me reniego. O sea, siento que todo el caminar hasta acá me hizo ser quien soy hoy y con la fuerza, ¿no? Porque también es difícil ser trans, ¿no? No es tan... No digo que sea fácil ser lesbiana o otra, ¿no? Otra etiqueta, ¿no? Porque son todas etiquetas. Pero la verdad que es difícil porque, bueno, ahora siento otras cosas, siento biforia. Digo, la biforia es, qué sé yo, esto de sentir que, no sé, que vas corriendo y tenés pechos todavía y te sentís mal. O tengo miedos, por ejemplo, de ir a un baño en público. Bueno, hay un montón de cosas que... o de ir a un... a la ginecóloga y que me, ¿no? Me trataba con el nombre de mujer, como que más o menos afuaba, pero ahora voy a tener que empezar ahí con el nombre de Nicolás. Y todo lo que conlleva, ¿no? Todo eso, bueno, son cosas nuevas y también son difíciles en una sociedad muy cerrada como la que tenemos todavía. Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí, ¿tú no crees que yo sé que tú hablas de mí, que me envidia? Mi familia de sangre aún no lo puede terminar de asumir bien. O sea, les cuesta, me aman, me respetan. Pero bueno, mi madre todavía, por ejemplo, dice que voy a seguir siendo su hija. Ojalá mi familia pueda lograr realmente verme como hombre, como hombre tan que soy. Ese es un gran deseo que tengo. Porque cuesta, ¿no? Perdón que me emocione, pero cuesta llegar a ser libre. No necesitamos hacer todo el tratamiento hormonal. O sea, si vos te sentís hombre o mujer y lo expresás, el otro te tiene que decir como vos te sentís. No importa si tenés un documento o no. En el hospital, por ejemplo, bueno, tenemos que tener las hormonas, tanto para hombres trans como para mujeres, garantizadas. Tiene que estar el tema de las cirugías garantizadas. Y bueno, son cosas que se tienen que ir luchando porque, bueno, es como todo. Sale la ley y después hay que llevarla a la práctica, ¿no? El tratamiento que yo tengo que hacer es cada 21 días, por ahora. Y tienen que ir viendo con análisis, todo bien cuidado, bien atendido. La verdad que la endocrinóloga que a mí me atienden en el público, porque estoy haciéndolo en el hospital, es muy buena endocrinóloga. Cintia Abate, por si hay alguna chica o chico trans que quisiera hablar con ella. Y bueno, ella me está llevando todo bien. O sea, ahora el 9 te va a hacer un estudio. El 10 sería vuelta a la otra dosis de testosterona. Y bueno, y así vamos avanzando. Siento que sí, que por ahí soy un referente y me gusta. De hecho, siempre, desde ya te digo, más o menos del 2010, siempre traté de visibilizar la lucha porque creo que es por ahí. Lo que se visibiliza y se muestra no choca tanto a la sociedad. Pero lo que a mí me gustaría también es que la sociedad y más que nada las familias puedan ver a sus niños. Porque yo tengo 40 años y lo voy a vivir igual y voy a hacer mi cambio igual. Pero siempre es mejor desde más chico. Eso es lo más importante, que podamos ser libres, que podamos demostrar lo que somos. Yo quiero, digamos, poder tener mis derechos en todo, poder visibilizar como nunca esta lucha.